¿Cómo fue ese momento de la llegada de la víctima? ¿Qué fue lo que podía decir? Relátanos eso. No, él ingresa pidiendo ayuda, tomándose el tórax, como se ve en el video. Nada, inmediatamente llamamos a la policía y al SAME como para que lo puedan asistir. Eso solo. ¿Vos estabas acá o lo cuentan los empleados? No, eso me lo cuentan los chicos que estaban trabajando en el turno de noche. ¿Él logra decir algo más? ¿Les cuenta que lo habían asaltado? No, no, no. Nosotros, como lo comentaba, nos concentramos en tratar de que venga rápido la asistencia. ¿Aquí Dios cruza desde el frente? No, no. Acá en el local no había sangre, nada. ¿Cruza desde el frente? ¿Alguien pudo ver eso? Como se ve en el video, se llega a ver que viene como del lado del parque, pero no se ve precisamente bien desde dónde viene. Algunos vecinos nos contaban hoy que él venía gritando, escuchaban que... Eso no lo sé, no lo sé. Sé desde que ingresa al local, te puedo decir, pero afuera no, no sé si venía a gritar. ¿El portero lo acompañó, vio que estaba gritando y lo asistió en una primera instancia? No lo vi, no lo vi. La realidad no lo veo en el video y no lo vi que haya venido con nadie. Y en el mientras tanto, entre que ustedes lo asistían y llegaba la ambulancia, llamaba el 911, ¿él después hablaba algo? ¿Cuál era su reacción? Le pedíamos que se quede tranquilo en el lugar, que se quede quieto. Y bueno, nada, eso. Solamente. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Inmediatamente? No, como te dije, primero nos comunicamos con la policía con el SAME y luego él pidió llamar por teléfono para avisar que le habían robado el celular. ¿Estaba acá todavía él cuando se convierta con la tía o no? Sí, 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 él estaba acá todavía. ¿Él se desvaneció? ¿Todavía estaba consciente? Salió consciente de adentro del local. ¿Cuánto tiempo estuvo tirado? Y no te puedo precisar con minutos, pero entre 5 y 10 minutos. ¿Ustedes pudieron advertir esa herida? No se veía nada. Él estaba de costado, como se ve en el video, y no se veía nada. Estábamos buscando que venga rápido la ambulancia. ¿Está desalentado? Porque dicen testigos que entró con las manos llenas de sangre. No, no, no. La verdad que no. Y tampoco en el video se ve nada de eso. Así que nada. Eso es todo lo que después... De haber sido hoy y debe ser triste y fuerte para ustedes, ¿no? Tal cual, como para cualquier persona, enterarse de un hecho así y más vivirlo en primera persona, porque la verdad que sucede en lo que es las inmediaciones del local, es tristísimo. ¿Y ven policía, Seba? No, no, no. La verdad que acá nosotros trabajamos y tenemos comunicación con los vecinos y demás. Pasan, como les comenté anteriormente, pasan como en todos lados, hechos de inseguridad, pero solamente nos enteramos de este hecho trágico ayer. ¿Cómo es el panorama enfrente del escenario? Digo, hay gente haciendo deportes, policías, hay gente que se junta. ¿Cómo es? No, la realidad que de acá, como ven, el parque es enorme, no se llega a ver mucho, pero sí, es una zona donde hay mucho tránsito peatonal, mucho tránsito vehicular y gente que hace deporte. ¡Qué barro! A las 11 de la noche eran los únicos locales que estaban abiertos. Este es un polito gastronómico, con lo cual hay varios locales, pasa que me imagino que acudió acá porque es el primero que le queda. Por la vestimenta que tenía esta persona, ¿vos crees que estaba haciendo ejercicio o estaba paseando? Porque parece tener un jean, unas zapatillas y una remera, no ve en tarea deportiva. Sí, no, la verdad que no sé decirte bien qué estaba haciendo, pero no parecía que estaba haciendo deporte. ¿Sí? Chicos, gracias. Bueno, el testimonio de Damián, el encargado de esta heladería, la Finur y la avenida del Libertador, donde, ya sabemos, Mariano Barbieri, la víctima de 42 años, vino a pedir auxilio, lo asistieron, llegó el 911, llegó la ambulancia, lo llevaron al hospital y lamentablemente falleció. Sigue trabajando la policía científica. Encontraron algo más, ¿no? A 150 metros de este lugar, encontraron, en resumen, un pantaloncito corto, un short de baño. Encontraron un cuchillo, el elemento evidentemente con más importancia, ¿no? Con una mancha, posible mancha hemática, todavía no se sabe de qué se trata. Encontraron una mochila y estaban encontrando, ahora estaban levantando un suéter, ¿eh? Pero, bueno, yo creo que el suéter y la mochila son ajenos a este hecho y el shortcito también. Que en el cuchillo, sin embargo, puede ser, por supuesto, un elemento vinculado directamente.